Muy bien, mire, aquí voy a hablar claramente cómo perdemos 100 mil dólares y no nos damos cuenta. Vamos a entenderlo así. Cada vez que yo hago una operación, cada vez que quiero comprar un terreno y hacer una villa para poner en renta o en venta, lo que estoy buscando detrás de eso es poder tener rentabilidad. ¿De qué manera eso que invierto lo saco? Pero ¿dónde está el gran error? ¿Dónde es que perdemos esos 100 mil dólares que no lo estamos viendo? Cuando tengo un presupuesto de inversión de 300 mil dólares, por la cabeza me pasa que voy a gastar mucho en materiales y en mano de obra. Por ende, dentro de ese presupuesto de 300 mil dólares, solamente quiero gastar el 10% en el costo del terreno. Porque entiendo que el terreno quizá no es muy relevante. Y le dedico un 90% al costo de la villa. Grave error. Cada vez que gastamos menos en el presupuesto, lo que estamos diciendo es que no estamos entendiendo que el terreno es lo que hace el tamaño del negocio. Yo digo en muchos videos que cuando yo compro un blog, ¿ok? Y ese blog me cuesta un peso. Un peso me costó un blog. Si ponemos ese blog frente, sobre un terreno frente a Central Park en Nueva York, el precio del blog va para arriba. Pero si cojo ese mismo blog que me costó un peso y lo pongo en el desierto de Sahara, el precio del blog va para abajo. El costo del blog fue igual. Lo que me multiplicó el negocio fue el terreno y el tiempo. Porque estamos conscientes de que hace 200 años, Central Park era Monte Culebro y Mango. El tiempo lo maduró y ahora por las condiciones que le quedan alrededor, por lo que está cerca de Central Park, eso es el imán de esos clientes que me van a rentar a mí. Es el imán de esos clientes que van a pagar por lo cerca que estoy. Entonces, lógicamente, tengo que darme cuenta que el principal error es el primer paso. Estoy gastando, te estoy dando muy poco porcentaje. Otra cosa importante es saber que esa villa o ese apartamento que voy a hacer en ese terreno no soy yo que lo voy a rentar. Es el mercado. El error que yo cometía es que yo decía que a mí me gusta ahí, porque lógicamente me gusta ahí, porque el terreno es muy barato, pero el mercado no. Entonces, si yo parto del egoísmo y hago el proyecto en función a mí, y no veo que solamente me gusta a mí, que me favorece a mí porque estoy gastando menos, el mercado al presentarlo lo rechaza. Y por ahí de aquí perdemos. Tenemos conciencia que cada vez que estoy cerca del mar, el mercado viene a esa villa o viene a esa casa porque quiere disfrutar, no de la casa, no del techo, ni de las puertas, ni del baño, sino del mar. Lo que estoy diciendo cuando voy ahí es que el imán del cliente es el mar, es la playa, es el río, es la ciudad, es el monte, es el aeropuerto. Son imanes naturales, estos que me llenan la casa del Ips. Yo tengo que entender que en la medida que yo me alejo de la playa, lo que está bajando es el precio, que lógicamente es lo que está pasando aquí. Y en la medida que me acerco a la playa, digo playa porque puede ser río, montaña, el imán. A la medida que yo me acerco al mar, a la playa, entonces el precio del terreno pasa. Lo que el error que yo cometía es que me alejaba del mar, compraba un terreno muy barato, hacía una casa carísima y nadie la quería. Porque no se estaban tirando una foto con el piso de oro, no se estaban tirando una foto con la puerta de caoba, no se estaban tirando una foto con el baño. Se tiran una foto en la playa. Y la renta para ocio, lo que está buscando, no he vivido en esta casa 10 años, he tenido un momento memorable. ¿Quieren rentar esa villa? ¿Quieren ver algo que normalmente en sus países no es tan común? ¿Quieren ver una playa porque en Canadá no es tan común? ¿Ok? O en Alemania. Y entendiendo eso, para poder usar la playa, usan, ojo, de instrumento, no la casa, sino la cercanía de la casa. Por ende, en esta propuesta de inversión, tenemos que tomar en consideración elevar el presupuesto de esos 300 mil dólares dedicados a la compra del terreno. Porque en la medida que el presupuesto de esos 300 mil dólares es mayor, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que me estoy acercando más a la playa. Y si me acerco más a la playa, el tamaño del negocio es más grande. Cada bloc que pongo se me multiplica. Entonces, prefiero un terreno pequeñito, cerca del mar, a tener 20 tareas en el campo. Porque lo que hace que detone la rentabilidad es los gustos del mercado de ellos. No mío, no soy yo que voy a rentar. Entonces, es muy importante en esos 300 mil dólares saber escoger el terreno y darle más presupuesto. Y nos vamos a dar cuenta que ganamos más con una casa frente al mar que con varios apartamenticos chiquitos metidos en el campo, en el desierto, en el barrio. Porque no es atractivo para nadie. Ahora, si la casa fuera en función de mis gustos, ya es otro tema. Ya ahí el mercado soy yo. Pero aquí normalmente estoy perdiendo más de 100 mil dólares porque los mismos 300 mil dólares lo distribuí mal. Le di el 90% del negocio a lo bloc y el 10% y el negocio no lo agranda el precio del bloc. Lo que lo agranda es la ubicación. Muy importante aquí. Entonces, no podemos comprar un terreno por comprarlo. No podemos el primero que vemos lejos del imán. No, no. Tenemos que evaluar entre los que están cerca cuál es el mejor. Muchas veces veo este caso, y aquí pongan mucha atención, que me dicen Calderón, pero el terreno está a 5 minutos del mar. Cuando me dicen 5 minutos del mar, me están diciendo como que todos los terrenos están a la misma distancia. Y no es cierto. Tenemos que ir al terreno y hacer recorridos real para ver si la distancia de aquí a aquí y de aquí a aquí son los mismos 5 minutos. O son 5 minutos que son muy favorables, amistosos, tranquilos, seguros. O son 5 minutos que tengo que ir corriendo o que tengo que ir en el carro. Interpretar la distancia de ese imán, sea playa, montaña, es lo que nos va a dar a nosotros garantizar la renta o la venta de esa villa. No es que tiene que quedar frente del mar, porque realmente es muy difícil encontrarlo así. Por la medida que estamos cerca y entendemos eso, pues lógicamente vamos a elevar la ganancia y vamos a lograr nuestros objetivos, que es la rentabilidad económica. Al final es el mismo presupuesto. Nota, yo sé que muchos de ustedes quizás ya compraron, pero aunque ya hayan comprado el terreno, no significa que lo tienen que operar. Muchas veces un terreno que yo compro, lo compro con un objetivo, pero también lo puedo vender y convertir ese pasivo en un activo. Si tengo un terrenazo muy grandote de mucha tarea, lo puedo vender y comprar algo más chiquito. Y se van a dar cuenta en comparación que le van a sacar más, si el plan es la rentabilidad. Yo sé que quizás muchos de ustedes ya no tienen el proyecto hecho. Otros quizás conocen un amigo, a una persona, a alguien de su confianza, que quizás estos consejos le pueden ayudar a tener claridad y a encontrar el mejor camino. Yo soy el arquitecto Calderón, especial y tendición en construcción. Me pueden escribir su comentario ahora aquí, a nuestro canal de YouTube y también a nuestro WhatsApp. Nos vemos en el siguiente video. Chao.